Necesitamos elevar la palabra, no en súplica ni en ruego, sino en forma de canto, de grito, de verso. Necesitamos ser escuchados, que nos oigan todas las naciones, todos los pueblos. Necesitamos denunciar este imperio de asco que se apadrina en el más violento. Necesitamos llorar, no las tumbas ni a nuestros muertos, sino a las vidas tordas que enmudecen y olvidan mediante el temor y el miedo. Necesitamos levantar la voz como grito, como trueno, aturtir esta realidad de silencios sonoros y vagos recueltos, alimentar la esperanza, levantarnos y caemos, saltar el mismo que es de sonar en los pueblos. Una actividad itinerante, actividad en un espacio público, y en la cual, o a través de la cual, buscamos descentralizar la poesía, la literatura y la escritura. Ser gota de mar, confundirse con el planto, ser parte de los minerales, ser rescollo de conchas, ser grano minúsculo, fondo de mar, arena de playa, partícula de luz, girar, fluir, transformarse. Bueno, ahora... Bravo. Otro. Otro, otro. Otro. Como un golpe interrumpido, señora. Tiene que ser bien. Sentiré. ¿Por qué siento el anuncio de la despedida en cada saludo tuyo? ¿Por qué siempre pienso en la vida tuya o mía cuando están acercas? Córdate bien con la gente. Ah, el amor es así de intercambio, como la luna cuando le falta un poco para ser llena, como la nube que se suñe de gris, como la tarde que se olfaca, como la noche que no se ve. Bravo. Final del viaje. Pregunta. Las estrellas zarpan, como viejos barcos, desde el infinito negro donde habitan. Cada noche zarpan y aparecen en nuestro firmamento. ¿Cuál será el cielo que observan desde su mar las estrellas? Hay días tórridos, bocas agrias con sus propios abismos, caricias que prometen lo blanco, lo rojo, la ausencia. Gritos repentinos de marinos ebrios descubriendo otra isla en su cerebro. Los años han sido morgaduras del dolor y la piel los peldaños del placer. No olvido tu mano llamando a silencio, acercándome a César Vallejo, a una vida que me maravilla, tardía. El parque. Las horas se esconden de las sombras, necesitan a la noche, para no ser activilladas por el miedo. Los gatos salen a ser guardia. El parque no hila más historias de amor. Se han quedado solas sus bancas. No puedo reconstruir los pedazos de esta historia, unir uno a uno como piezas de rompecabezas, todos sus besos y el amor en vasija de barro. No pueda cuidar la luna, ella no conoce tus secretos, más el lado izquierdo de mi cama. Se llama glóbulo de ninfa. Cuando a punto de indisible mis palabras te tocan, corta y pega en otra parte las menos afortunadas. En la cortinilla del palio de toda un cedida, o en esa ola de palestras diarios de piedras. Cuando me quieres enrostrar algún diamante, que aparecía por el lucero de alegría amanecido, con su concha al ojo en el agua, culpaban al glóbulo incendido de encajes marginales, capaz de beber los océanos sobrantes, de triculores. Gracias.